A Insúa lo putean, lo insultan, pero a Insúa nos trajo hasta acá y como hincha nos llevó, nos metió en la Copa Libertadores. A Insúa hoy lo querían crucificar. ¿Cuántos eran? Mil. Todos los demás vinimos a defenderlo. Semana dura tuviste, ¿no? Más allá que estás acostumbrado, tenés el cuero curtido, pero ¿te jodió esta semana? Así se acercaba la gente en el nuevo gasómetro. San Lorenzo recibe a Sarmiento y Romagna, uno de los nuevos. Ya se gana al público del ciclón Metafoto mientras hacía su ritual. ¿Siempre haces el ritual? Hoy sacaste selfies con los hinchas, te vi ahí. Sí, me tomé como 200 fotos, hermano. Ellos se lo merecen más que nadie. Ellos siempre nos apoyan, siempre están ahí con nosotros y para nosotros es grato que nos tengan ese cariño. Gran recibimiento para el ciclón que tuvo una semana complicada con muchos rumores sobre la Vuelta a Vuelvo. ¡Vuelvo, soy de Vuelvo! ¿Cuándo leíste en la semana que se perdieron las escrituras de Minas del Plata? No lo podía creer, yo pensé que era una broma. La verdad que una vergüenza porque sufrimos tanto y mala diligencia anterior, Tinelli, ni que se lleve la escritura. Una cagada. La verdad que es una falta de respeto a toda la movida que se hizo para poder recuperar esos terrenos. Yo creo que es una desorganización tan grande que nadie sabe dónde están las cosas. Esto es lo que pasa en San Lorenzo. Hace más de 10 años que es un desastre. Y otro que tuvo una semana particular fue el gallego Insúa con un clima especial. ¿En el banco qué te genera? Porque se habla de él, dice que hay gente dentro del club que no quiere correr, que no quiere bajar. Sí, así dicen. Yo Insúa lo banco por todo lo que hizo el año pasado. Mirá, Insúa lo queremos mucho porque es cuervo de alma y entre cuervos nos queremos. Pero de equipo no juega bien. A Insúa lo putean, lo insultan, pero Insúa nos trajo hasta acá y como hincha nos llevó, nos metió en la Copa Libertadores. No me olvido de la historia, no me olvido de todo lo que hizo, que la mayoría de los técnicos que se mencionan en la actualidad han despreciado del club hace dos años y medio. San Lorenzo es un grande y hace años que no jugamos como un grande. No sé todo si es culpa del técnico, pero creo que es la realidad. No tenemos pateadores de afuera, no pateamos tiro libre. Hace no sé cuántos años que no hacemos un gol de tiro libre. Y ha pedido usted, querido hinchas del ciclón, miren cómo arranca la historia. Cinco minutos, lo bajan a Ferreira y el propio volante se va a hacer cargo de la ejecución, remata, engaña a Moretti y gol de San Lorenzo que se ponía en ventaja tras esa gran ejecución de Ferreira que lo va a buscar a Tarragona. Golazo, pero me gustó más el abrazo. Obvio, es mi amigo, le dije antes que si hacía un gol lo iba a festejar con él. ¿Te dijo eso? Sí, sí lo dijo, lo dijo. Y aparte teníamos fue que lo iba a hacer. Noviembre de 2020, la última vez que San Lorenzo había marcado de tiro libre festejo particular de Ferreira con Izuba. ¿Te dijo el técnico que vas a hacer un gol de tiro libre o que practique, mejor dicho? Sí, me dijo. Me dijo que iba a hacer un gol. ¿Le dijiste a Ferreira que practique tiro libre, es verdad? ¿Le dijiste eso? No, él practica mucho, es su característica natural también. ¿Te metió presión o te gustó esa? Ah, no, presión no, pero sí, está bueno que practiqué en la semana. Y bueno, hoy por suerte se me pudo dar. San Lorenzo ya en ventaja, quería ir en busca del segundo. Centro de Luján para Vareiro. La va a agarrar mordida el paraguayo. Vuela Monetti y se salvaba la visita. Así se lamentaba Izuba y la calentura del delantero que va a tener una más. Tres cabezazos en el área, no, no son gol. Increíble lo que se perdía San Lorenzo Vareiro. Lo volvía a tener, la única que tuvo Sarmiento en el primer tiempo. Go, probaba desde lejos, remataba, la pelota se iba cerca. Así lo sufría Damonte. El ciclón ahora con espacios recupera y va a salir rápido. Tocan para el perrito a toda velocidad. Se viene el equipo de Izuba. Abre para Vareiro que busca arco. No la puede controlar. Las pescas que hay, pero Monetti aparecía para evitar lo que era el segundo de San Lorenzo que seguía desperdiciando. ¿Qué es lo que está faltando para hacer San Lorenzo que vos querés o pretendés? Y hoy nos faltó cerrar la cantidad de avances que tuvimos en el primer tiempo. Cerrar el primer tiempo con algún gol más. Yo creo que eso nos hubiese dado mayor calma. Para el complemento, mete mano Damonte adentro. Quiroga y Calcaterra y Sarmiento va a empezar a mejorar. Atentos a esta preparada, buen movimiento de Licha López que lo terminaba perdiendo por el segundo palo. De todos modos, había pulgar arriba de Damonte. Seguía yendo a la visita. Corrida de Mónaco, centro para Licha. Tira de zurda, le bloquean el tiro. Pero la jugada sigue tras el despeje. Ahí la pesca Godoy. Mira, el arco remata. Y Altamirano en dos tiempos. Atentos ahora a lo que sucedía en una de las tribunas del ciclón. Empiezan a correr. De repente la gente grita. Para el partido y Yael Falcón Pérez escucha el grito del público del ciclón. Por suerte hubo un rápido accionar de los médicos que atendieron a una persona que se había desvanecido. Otra clarita para Sarmiento. La pincharon para Curra. Pero Altamirano, puro reflejo, evitó el empate. Contra esta clase de equipos, son equipos grandes y tenés que tener contundencia para poder llevarte algo. No vas a tener 20, vas a tener 3 o 4 y bueno, creo que las tuvimos. Lamentablemente no las pudimos meter. Final del encuentro y fue triunfazo de San Lorenzo que ganó después de 3 empates la banca de la gente para el Gallego. ¡Gallegos! ¿Es un triunfo para calmar un poco las aguas? ¿Es un triunfo para empezar a tener más confianza? Es un triunfo humilde pero sirve. Y hoy había que ganar como sea. Golió San Lorenzo. El Gallego Insú 1 a 0, goleamos. Ya está. Insú a hoy lo querían crucificar. ¿Cuánto eran? ¿Mil? Todo lo demás vinimos a defenderlo. Semana dura tuviste, ¿no? Más allá que estás acostumbrado. Tenés el cuero curtido, pero ¿te jodió esta semana el rumrum? No, no. Puesto ruido, pero normal en los clubes grandes suele pasar. Nosotros igual nunca nos apartamos de lo nuestro día a día, entrenar bien, llegar bien al partido. Pasa en todos los clubes. En los clubes grandes se magnifica. Uno tiene que estar tranquilo. Nosotros estábamos muy tranquilos sabiendo que el trabajo siempre ha resultado, no hay otra. Después de la semana que tuvimos, hoy fue maravilloso para nosotros. Cuando la gente se va contenta, los jugadores y el cuerpo técnico, sentimos que nada más cumplimos con nuestra obligación. La gente se fue pensando en la Libertadores y se viene el sorteo de la fase de grupos. Gente cantó por el triunfo de hoy, por el equipo y por la Copa Libertadores. ¿Qué se le dice al hincha que hay muchas expectativas sobre eso? Nosotros seguimos trabajando. Nosotros sabemos que tenemos una gran responsabilidad, que estamos en una gran institución. Lo importante es que nosotros sigamos trabajando, creciendo, mejorando y llegando a la Copa, al inicio de la Copa en plenitud. Las primeras fases de Libertadores son muy degastantes. Después, cuando uno pasa la primera ronda, ya quedas mano a mano. Y ahí los equipos argentinos, digamos, son bastante confiables. Yo creo que después de las tormentas, llega una paz y una calma y Dios abre todo. Yo creo que hoy es el inicio de grandes cosas y Dios va a abrir algo lindo para San Lorenzo. Humilde victoria, decía un hincho por ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, corta, pero necesaria. A veces es difícil para un equipo, con tantas distracciones a veces, enfocarse en el partido. Que en definitiva es lo más importante y es lo que te empieza a construir lo que será un buen o mal año. Pienso porque tuve una semana difícil. Las declaraciones de Insuga, declaraciones que iban hacia adentro, de un fuego amigo, desde el propio club. Bueno, malos resultados. Y la Copa Libertadores, que en teoría es algo positivo. Es algo positivo, pero que también te puede distraer. Bueno, San Lorenzo se enfocó y ganó el partido que tenía que ganar. En San Lorenzo, además del triunfo, hubo una linda historia de amor protagonizada por Joaquín, que fue del quirófano a la cancha sin escalas. En las redes sociales, ¿que posteaste qué cosa? A ver, contame. Bueno, ayer mi hijo Joaquín, de 11 años, se operó. Lo operaron de las dos rodillas, tenía un deseo de venir a la cancha y posteé. ¿Vos pediste venir a San Lorenzo recién operado? Sí, estuve todo... Desde antes de la operación le dije, termina la operación y al día siguiente vamos a la cancha. Dijo la doctora, andá, pero a la platea, no a popular... Dos horas paradas no aguantaba. Eso tuvo 85.000 vistas, miles de likes, de compartidos. Y nos escribió en privado Carlos Sánchez, La Roca Sánchez, defensor colombiano de San Lorenzo. Y nos dijo, me encantaría regalarle las entradas. Fuimos a las dos y media, antes de las dos y media, nos sacamos fotos todos. ¿En serio? ¿Tuviste con él? Sí. Vino él mismo a darnos las entradas. Yo digo que aprendimos dos cosas. Una es que el poder de pedir cuando uno desea algo y lo pide y lo desea, eso surge. Y la otra es que muchas veces pasa que un jugador, más allá de La Roca, uno lo insulta desde un tuit, desde que yo, como si atrás no hubiese una persona, y nos damos cuenta de la importancia de siempre pensar en positivo y que cuando hay alguien que no le salen las cosas, no tiene una intencionalidad. ¿Qué quiere decir con la cámara de paso a paso? Ahí lo tenés a La Roca. Gracias, Roca, y vamos a Lorenzo, carajo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video